Dios le bendiga de manera en especial a cada amigo que escucha esta emisora Radio de Bendición. Le damos primeramente la gracia al Señor y luego al Pastor y al hermano, aleluya, que nos conceden esta parte para así estar exaltando la palabra del Señor para cada uno de los amigos que vayan a ver esta transmisión. Alabado sea el Señor. Y para estar empezando con el mensaje vamos a leer la palabra del Señor en el libro de Mateo, Mateo 24, versículo 3. Y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron a parte diciendo, Dino cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo. Respondiendo Jesús les dijo, Mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre y a muchos engañarán. Y oiréis de guerra y rumores de guerra. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto aconteste, pero aún no es el fin. Porque se levantarán nación contra nación y reino contra reino. Y habrá peste y hambre y terremoto en diferentes lugares. Y todo esto será principio de dolores. Aleluya. Le damos la gracia al Señor por las palabras que han sido leídas en el nombre de Jesús de Nazaret. Padre, te damos gracias por tu palabra que han sido leídas, Jehová Dios mío. Tu palabra, Jehová Dios mío, que son vivas y eficaz, Jehová Dios amado. En esta preciosa tarde, Jehová Dios mío, mira que vamos a soltar tu palabra. Sea usted tomando el dominio, el control, sea usted ministrando las vidas en el nombre poderoso de Jesús, por el poder de la sangre de Cristo Jesús. Padre, encomiendo mi espíritu, mi alma y mi cuerpo para que sea usted hablando a esta audiencia en el nombre de Jesús. Amén. Alabado sea el Señor. Para estar dando inicio al tema del mensaje, alabado sea el Señor. Aleluya. El tema del mensaje, aleluya, será las señales que están hablando de que Cristo viene. Alabado sea el Señor. Alabado sea el Señor. Donde acabamos de leer, los discípulos le hacen una pregunta a Jesús. Aleluya. Porque Jesús le había dicho que no iba a quedar piedra sobre piedra que no sea derribada. Ya que los discípulos se habían acercado a Jesús a mostrarle el templo, a mostrarle la hermosura del templo. Pero Jesús le dio una palabra que provocó lo que es una inquietud en los discípulos. Los discípulos tuvieron una inquietud y por eso le preguntaron a Jesús que cuándo serían estas cosas. Y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo. Jesucristo, viendo la inquietud de los discípulos, viendo que los discípulos estaban preocupados por saber lo que iba a acontecer antes de su venida y antes del fin del siglo. Lo primero que Jesús le dice es que mirá que nadie os engañe. Lo primero que Jesús le habla es, le advierte del engaño. Ya que desde el principio la humanidad ha sido engañada, ya que desde el principio la humanidad ha sido cautelizada, ha sido engañada de diferentes maneras. Alabado sea el Señor. Lo primero que Jesús le advierte es del engaño. Alabado sea el Señor. Lo segundo es que Jesús le dice que vendrán muchos en su nombre diciendo que son el Cristo y a muchos engañarán. Alabado sea el Señor. Se levantaron falso Cristo. Alabado sea el Señor. Y muchas personas lo siguieron, muchas personas fueron engañadas por esos falso Mesías, por esos falso Cristo. Alabado sea el Señor. Y la segunda señal que Jesús le dice es que oiréis de guerra y rumores de guerra. Estamos viviendo unos tiempos donde hemos escuchado de guerra. Hemos escuchado rumores de guerra. De tal razón que se está de tal manera que se está cumpliendo lo que Jesús le dijo a los discípulos que iba a acontecer antes de su venida y antes del fin del siglo. Estamos viendo guerra entre Ucania y Rusia. Estamos moviendo rumores de guerra entre la República Dominicana y Haití. Siempre ha visto rumores de guerra. Alabado sea el Señor. Pero en estos tiempos se están viendo más frecuente ya que, alabado sea el Señor, las naciones, aleluya, que están, que tienen menos recursos, quieren invadir a la nación que tiene más recursos. Alabado sea el Señor. La nación de Haití quiere invadir la nación de la República Dominicana por causa de que la nación de la República Dominicana está, aleluya, está más prosperada, está más destacada. Por eso la nación de Haití quiere invadir la nación de la República Dominicana. Se ha escuchado los rumores de guerra, han movido el ejército nacional, aleluya, para la frontera, porque se han escuchado que quieren invadir a la República Dominicana. Pero gracias a Dios no se ha manifestado ninguno de esas invasiones. Ninguna de esas guerras se ha dado, gracias al Señor. Y lo segundo que Jesús le dice es porque se levantarán nación contra nación, alabado sea el Señor. Y podemos ver a Ucrania y Rusia, nación contra nación. Aleluya, a la guerra. Rusia, aleluya, ha atacado, ha bombardeado a Ucrania. Le ha tirado con todo, pero todavía no ha podido conquistarla. Todavía no ha podido tomar el dominio en Ucrania. Alabado sea el Señor. Porque Dios, aleluya, le ha dado la fuerza, le ha ayudado a la nación de Ucrania. Aleluya. Aún Rusia teniendo más poder, Rusia teniendo más dominio. Alabado sea el Señor. Y dice, y habrá peste. Hemos visto peste en la República Dominicana y en diferentes naciones. Hemos visto el ébola. Hemos visto el chikungunya. Hemos visto lo que es, alabado sea el Señor, el COVID-19. Hemos visto muchísima peste. Aleluya. Atacando a la sociedad. Atacando a la humanidad. De tal manera que se cumple una de las señales que Jesús dijo que iba a acontecer antes de su venida. La segunda señal que el Señor le habla es del hambre. Hay naciones donde hay abundancia, pero hay naciones donde hay escasez. Hay naciones donde hay hambre. Aleluya. Hay personas que están comiendo lodo con aceite cocinado en estos tiempos. Mientras en muchas naciones hay abundancia, hay naciones donde hay escasez. De tal manera que se cumple la señal que Jesucristo dice que habrá antes de su venida. La segunda, alabado sea el Señor, una de la tercera, aleluya, de la tercera señal que Jesús dice que habrá es el terremoto en diferentes lugares. Terremoto en diferentes lugares. Hemos visto terremoto en Haití. Hemos visto terremoto en diferentes naciones. Aleluya. Hemos visto los acontecimientos que hay sobre la faz de la tierra. Y todo esto le está diciendo a la humanidad que Cristo viene. Todo esto, aleluya, acontecimientos, le están diciendo a las personas que se aperciban que Cristo está a la puerta, que está a punto de descender. Él dijo que será como en los días de Noé. Y estamos viviendo los tiempos donde la sociedad está como en los tiempos de Noé. ¿Y qué estaba pasando en los tiempos de Noé? En los tiempos de Noé la gente se deleitaba más. Aleluya. En vez de prestar atención al llamado de Dios. Y estamos pasando lo mismo. Hoy en día muchas personas no quieren prestar atención al llamado de Dios. Muchas personas prefieren ir a una discoteca en vez de ir a una iglesia. Estamos viendo eso, alabado sea el Señor. Y le estamos dando la voz de alerta a esas personas para que se aperciban, para que puedan acercarse a Cristo, porque Cristo está a la puerta. Aleluya. El Señor está utilizando la naturaleza para hablarle a la sociedad. Podemos ver lo que aconteció en Brasil. Cayó un diluvio de agua que podía caer en un mes. Dios lo mandó en un solo día. ¿Por causa de qué? Por causa de que la gente se ha inclinado demasiado a la maldad y se han querido burlar de Dios. Pero de Dios nadie se burla. Dice la Biblia que Dios no puede ser burlado. Que lo que el hombre siembra, eso de cosecha. El hombre le hizo una fiesta. Aleluya. A Satanás. Los brasileños le hicieron una fiesta a Satanás. Y se burlaron de Dios. Se burlaron de Jesús. Pero el Señor hizo rápidamente notoria su mano. Dios no quiere hacer eso. Pero el hombre mismo es quien empuja a Dios. El hombre mismo es quien pelea con Dios. Dios no quiere el mal para el hombre. La Biblia enseña que él no quiere la muerte del impío. Él quiere que el impío viva. Él quiere que el impío viva eternamente. Jesucristo dijo porque de tal manera, amado Dios al mundo, que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mantenga vida eterna. Dios demostró su amor para con la humanidad. Dios demostró que ama al hombre. Pero el hombre ha demostrado que ama más la maldad que a Dios. Dios ha demostrado su amor para con el hombre. Pero el hombre ha demostrado con sus hechos que no quiere saber saber de Dios. No quieren acercarse al Señor. Pero Dios como quiera sigue, sigue tratando con el hombre por todos los medios, por la naturaleza. Alabado sea el Señor. La tierra tiembla. Aleluya. A causa de la corrupción que hay sobre la faz de la tierra. La tierra tiembla. Aleluya. Y Dios trata con el hombre para que el hombre se aperciba. A la hora del aprieto es que muchos quieren buscar a Dios. Pues Dios, como entiende que el hombre quiere buscarlo a la hora del aprieto, Dios aprieta. Dios aprieta porque es lo que quiere que el hombre se salve. Es lo que quiere que el hombre sea salvo. Para eso le envió a su hijo Jesús. Para eso le envió a Cristo. Y Jesucristo dijo, y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, pero los hombres amaron más la tiniebla que a la luz, porque sus obras eran malas. Las personas no quieren hacerlo bueno. Prefieren hacer la cosa mala, voluntariamente. Se entregan al mal. Pero como Dios es un Dios de amor, como quiere, Él sigue llamándolo. Él sigue llamando, tratando con el hombre. Día y noche. Día y noche. Él trata con el hombre. Así que, amigo, el mensaje de esta tarde es, las señales te están hablando de que Cristo viene. Cristo está a la puerta. Él está a punto de descender. Y Dios está tratando de llamar la atención del hombre. Tratando de llamar la atención que el hombre voltea a Él. Que el hombre entre al camino de Él. Fuera de Jesús no podemos alcanzar la salvación. Así que lo dejo con esta palabra. Ahora, las señales te están hablando de que Cristo viene. Alabado sea el Señor. Vamos a estar orando para así estar, aleluya, entregándole el micrófono al hermano que continúa. Padre, gracias en el nombre de Jesús. Gracias por tu palabra, Señor amado, que han sido predicadas. En el nombre de Jesús de Nazaret, Dios amado, yo sé que tus palabras no retornan en el vacío, Jehová Dios mío. Ellas son como la lluvia que caen del cielo. Aleluya. Y moja la tierra, Jehová Dios amado, y hace que los frutos germinen. En el nombre de Jesús de Nazaret. Padre, mira cada vida, Señor amado, que va a escuchar esta palabra, Señor. Que sea usted tomando el dominio, Señor. Que sea usted haciéndola fructificar. En el nombre de Jesús de Nazaret. Gracias, Señor amado. En el nombre de Jesús. Amén y Amén.